Tú estás junto a mí ahora, amor, ¿cuándo volverás? Perdón, pero yo sin ti estoy tan perdida, siento que la vida se tiñe de gris. Saber que no están tus besos, que hoy no te abrazaré, soñar hasta enloquecer. Que estás a mi lado, mas cuando despiertes no te encontraré. Ya sé que el sol sale igual, el mar no se detendrá. Que los amantes siguen amando, solo que en mí todo da igual, si tú no estás. Querer apurar las horas que hace cada amanecer. Y quién me protegerá al sentirme niña, cuando tenga miedo, quién me cuidará. Letra de Pocicillán, música de Ángel Mález, pertenece al musical Drácula. Es la primera canción que canté en mi vida y forma parte del repertorio de la obra, que van a ver 19, 20, 21 y 22 en El Galpón. Muy bien. Sigo, ¿eh? Vamos, te hago el final. Te hago el final. Subime la música. Ya sé que el sol sale igual, que el mar no se detendrá. Que los amantes siguen amando, solo que en mí todo da igual, si tú no estás. Amor, dime pronto ya, cuando volverás. ¡Bravo! ¡Qué lejos! Impresionante. Lo vas a ver en el Teatro El Galpón, 19, 20, 21, 22, las entradas en Ticantel, o en las boleterías del teatro. Una maravilla, gracias. Maravilla. Gracias, Nito. Gracias. Gracias. Y a partir de hoy surge el nuevo comentario, Mirame como Nito mira a Cecilia Exactamente No, no, es tremendo Gracias, muchas gracias